La historia es increíble. Además, teníamos a Lucho Yohamovich de asesor, ¿no? Ah, sí. Claro. Y las historias que me ha contado Lucho son alucinantes. Lucho tiene unos libros muy buenos sobre Vladimiro. Claro, Ciudadanos Montesinos. Y Ciudadanos Fujimori. Y Vladimiro, ¿no? Que son increíbles. Te cuenta Fujimori desde sus papás niños. Sí, claro. O sea, alucinante. Sí, sí, sí. Y las anécdotas que te iba contando con respecto a lo que fue la época, ¿no? Claro. Fujimori y Montesinos y la información que tenía acerca de él, información personal. No sé si estaré en su libro, porque no he leído ni Ciudadanos Fujimori ni Vladimiro. Ninguna de las dos las he leído. Porque el director me dio otro libro que era El Espía Imperfecto. Esos libros gringos, creo, ¿no? Sí, creo. O inglesas. Sí, de autoras extranjeras. Sí, sí, sí. Este... Que es un ensayo, en realidad. No es ni ficción, no. Es un ensayo sobre Montesinos, ¿no? Ni siquiera me dio Caiga a quien Caiga. Me dijo, no, eso no leas porque es el guión. O sea, ¿para qué va a ser? Me dio El Espía Imperfecto. Y yo trabajé en base a eso, ¿no? Te voy a poner en aprieto si te digo si desconfiaste del director durante la película. No, a que yo lo conozco hace años. No, no desconfiaste de su amistad, de su labor como dirección en esa película. No, pues, porque ya lo conozco, ¿no? Ya lo conozco. Claro. Hace muchos años hicimos Matalaché y después hicimos Mala Mujer, ¿no? Entonces, ya lo conocía, ya sabía. Y además, la propuesta que me hizo me pareció fantástica. Es alucinante. Él me dijo, no quiero que hagamos una imitación. Ah, ya, paja. Quiero que hagamos una creación. Ah, ya. Ya, entonces ya me pasó una película, dos películas de referencia. ¿Cuál es? El Divo, que es una película italiana sobre un dictador italiano. No me acuerdo ahorita cómo se llamaba el personaje real. Te encantan esos datos. No me acuerdo cómo se llama el personaje real. Pero era bien paja porque es un actor muy conocido. ¿Cómo se llama? No sé. Pero es un actor muy conocido, grandote. El Divo, la película. El Divo se llama la película. No, lo voy a buscar ahorita. Y era un código de actuación muy particular porque no era realista, ¿ya? Entonces, era así como grotesco, porque todo rígido y hablaba así, no sé qué. ¿Puede ser Tony Servillo? Debe ser. Sí. Debe ser. Que sea de Giulio Andriotti. Giulio Andriotti. Andriotti. Sí, ese es. Giulio Andriotti, el personaje. Entonces, los italianos son bien locos, ¿ya? Total. Son bien locos. Este, y sus códigos, la forma, cómo hacen las cosas, son muy teatrales, ¿no? Y esta representación era alucinante. Y yo me quedé mirando qué paja. O sea, cómo se daban permiso de hacer cosas muy alejadas del cine, ¿no? Claro. Y los planos y las cosas. Parecía un teatro gigantesco, ¿no? Y el actor atravesaba el escenario. Así era la película. Buenísima, buenísima. Y al final de la película pasan imágenes reales del personaje real. Y el personaje del presidente era un inano, o sea, un chato. Todo así, todo. Totalmente distinto, digamos. Totalmente distinto físicamente. Claro. Pero realmente te generaba la sensación de este dictador, ¿no? Bueno, me propone eso y ya, pues, vamos a crear algo, ¿no? Entonces nos agarramos de tres o cuatro detalles y en base a eso construimos, ¿no? Físicamente te lo son. El asiento, la sensación de la papada, las manos volteadas. Y bueno, él eligió el peinado, ¿no? ¿Te tuviste que rapar? Sí, claro. Me raparon todo. Me raparon toda esta parte de acá, ¿no? Pues, en razón por la cual ya casi no me creí ese peinado. Ah, ese lo veo a Motecinos. Una más, ¿no? Y a mí lo que me parece divertido es la cantidad de gente que me ha parado y me ha dicho, igualito, igualito, igualito. Yo no me voy a estar igualito. No, sí, sí hay un parecido, ¿ah? Totalmente. Primero porque nunca fue la intención de imitarlo. Ajá. Segundo que el otro tiene un cuello totalmente diferente. Sí, sí, sí. La cabeza es diferente, la forma de la cabeza es diferente, la mirada, o sea, hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con el personaje real, pero la gente dice, igualito, igualito, eso me parece fantástico. O sea, ni intención. Y yo lo veo y yo digo, no me parezco nada. Ah, tú ves la foto y no crees que te parezco. Claro, todo el tiempo. Porque nunca fue la intención parecerlo, ¿no? En un momento comenzaron a hacer pruebas, a ver, para hacer una nariz, orejas, qué sencillo, pero al final lo descartaron y fuimos así, así nomás, ¿no? Oye, y de lo que te contó Yohamovich, ¿alguna de las que te, algo que particularmente te ha sorprendido? En realidad, por ejemplo, tiene que ver con, con, con qué era lo que lo movilizaba, ¿no? Claro. Él, él, todo el mundo lo asocia al dinero, porque manejaba cantidades increíbles de dinero, pero el tío no podía disfrutar la plata. Era hipocondríaco, tenía úlceras, gastritis, no, no, y lo único que tenía era en relojes, ese es lo más llamativo que tiene. Pero después la plata usaba para comprar gente. Y dice que su, su gran fortaleza era darle a la gente siempre más, mucho más de lo que, con lo que podrían ser comprados, ¿no? O sea, si tú a alguien le compras por 10.000, le das 100.000, si le compras por 100.000, le das un millón, si le compras por un millón, le das 10 millones, ¿no? Qué alucinante. Con eso se aseguraba tenerlo en el bolsillo todo el tiempo, ¿no? A él lo que lo, esto es versión de Yohamovich, es lo que me decía él, ¿no? A él lo que lo, 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 lo apasionado era el poder, ¿no? El poder, esto de que quería ser líder de la región, ¿no? Eso era su gran objetivo, ser un líder regional, ¿no? Wow. Y eso, ponerte en el lugar de, no quiero dinero, quiero poder, la forma como concebía las cosas, su capacidad estratégica, ¿no? Era, era muy divertido, no es, no es cualquier villano, ¿no? No es cualquiera, es un villano... Cerebral, ¿no? Sí, muy, muy, muy capo en, en, en hacerse de gente, ¿no? Gente que jamás le iba a fallar, ¿no? Bueno, al final todos se le voltearon, por último, ¿no? Cuando ya cae un... Claro. Es como un castillo de naipes, ¿no? Todo el mundo quiso salvarse y lo dejaron solo, ¿no? Y me recuerda lo repetitiva también que es la historia. Y tú has estado involucrado de alguna manera en varias cosas, en, me acuerdo de qué buena raza, en qué buena raza hay una escena donde, lavado de banderas, ¿no? Es la salida, es el mensaje a la nación, entra Toledo, un poco todo eso y... Todo esto, dueños de televisión comprados, todo eso se aprecia en esa novela que lo viene conectando con todo, ¿no? Sí, nosotros estábamos haciendo los de arriba y los de abajo cuando fue el autogolpe. Claro, cuando fue el autogolpe. Y nosotros dimos primero la noticia en la serie que en el noticiero. Porque nuestra serie salía antes que en el noticiero. Pero que se grababa un día antes. Casi, casi grabamos al día. A la mañana. Casi grabamos al día, ¿no? Entonces, en la mañana salió la noticia del autogolpe y lo metimos en una escena, en una fiesta, una cosa así, y salió en la noche antes del noticiero. Claro, y había flashes, ¿no? Evidentemente. No es que la gente se enteró por la serie. Pero sí, la noticia oficial la dimos nosotros en los de arriba y debajo antes que en el noticiero de la noche, ¿no? A mí lo que me parece divertido es, ¡ay, cómo puedes haber sido este... Motecín, no sé si hijo de puta, no sé qué digo, pero... Más divertido, pues, claro. ¿Cuál es el problema? Que es un villano contemporáneo, digamos, ¿no? A ti creo que comentaste una vez que tu papá te decía, siempre te llaman para ser de malo, ¿no? No, no sé si mi papá, todo el mundo. Siempre para el antagonista, siempre para ser el... Porque son personas... El villano no siente, aparenta que nada le duele, ¿no? Ah, no, pues ese es el cliché del malo, ¿no? Sí. Es lo que decía, me acuerdo de haberlo visto a Salvador Pineda, un actor mexicano, muy famoso en los años ochenta. Este, con una entrevista que le hicieron una vez, porque todo sábado, es el tío, todo serio, además tiene una voz y sota, no sé qué decir. Este, usted siempre se ve malo, me decía, porque los malos son buenos. Son buenos personajes. Y, pero, pero, ¿por qué Noche de Bueno? Hacer de Bueno es aburrido. Mira, mira todos los tontos que hacen papeles de bueno, ¿no? Claro. Pero ahora también hay tal actor... Esos actores hacen de malo y encima son malos. Mejor si vas a hacer de malo, tienes que hacerlo bien. Claro, y para mí el vacilón siempre es, si vas a hacer de alguien bueno, vuélvelo malo, y si vas a hacer de alguien malo, vuélvelo bueno, ¿no? ¿Cuál es su... Hablando de clichés, evidentemente, porque nada es bueno o malo, ¿no? Pero los personajes icónicos, los villanos icónicos de la dramaturgia, siempre son muy divertidos, ¿no? Y ya pasé por todos, creo. Eso te iba a decir, tu historial de papeles, cuando estás, por ejemplo, en la calle, ¿cuál es el que más te dicen?